El sistema de salud cubano dispone de varios servicios especializados para la atención integral al paciente. Así se pudo constatar en visita al hospital Félix Lugolés Ramírez del municipio de Pilón, quien se revitaliza en los servicios. Hemos mejorado el personal de la prestación a los servicios, mandamos a formar médicos de segunda opinión para incrementar la calidad de la asistencia. Tenemos también previsto el desarrollo y creación del hogar materno, algo muy importante que nosotros estamos también solicitando debido a que con un hogar materno podemos mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes, el ingreso de los bajos pesos, el ingreso de las pacientes que viven en zonas de difícil acceso, que en vez de tenerlas en nuestro hospital, pues la tendríamos un hogar materno con más confort, con un seguimiento diferenciado. Luego del paso de la pandemia que dejó huellas imborrables y el férreo bloqueo al que estamos sometidos, vuelve este centro hospitalario al perfeccionamiento asistencial. Tenemos una población bastante envejecida, una población que por la poca disponibilidad de recursos que hay, por la situación económica por la que está pasando el país, se enferma y se descompensa con mucha facilidad. Gracias al país, gracias a todo lo que ha sucedido en torno a esto, seguimos trabajando en base a que se controle. De manera consciente y sentido de pertenencia, se fortalecen las prestaciones en la institución de salud en este territorio, que data de más de 30 años de servir al pueblo dentro y fuera de la localidad. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.